La historia de cómo se conocieron Sabino y María ¿Tenés historia misma? Y de boca a boca, porque no se documentaba nada Tal es así, no se documentaría nada Que no hay ninguna partida, ni de nacimiento, ni nada de eso que pudiéramos haber conseguido Es decir, y capaz que estaba todo en algún baúl Porque antes traían el baúl con todas las cosas Pero a nosotros, yo que sé, que llevaban campañas Y era un medio muy, con poco acceso a los medios de cultura No nos dio a ninguno, quizá de los nietos, de averiguar Bueno, sabíamos que vinieron de las Islas Canarias Pero ¿de qué isla vinieron? Si son siete islas, bueno, ¿de cuál? A mí me suena la palma que decía, no sé, hay algo ahí Pero yo en realidad no sé, y no quedó nada Pero lo que sí, la historia La historia que yo sé del abuelo Es que cuando venían en el barco Hablaban siempre de los sargazos Le decíamos más, y eso seguramente es el mar de los sargazos Seguramente que están en el Atlántico Donde venían y se estacionaban Porque ahora como un motor, los barcos pasan y corrian Pero ahí es un lugar donde el agua no tiene corriente Se hace así, y ahí estaba el número dos igual Que cuando venían con los negros esclavos Se morían en la mitad de ahí Dice, es un calor imponente y no hay aire Las velas, no había viento Sé que en un momento Mi abuelo, el abuelo Sabino Dice que era un muchacho de 18 o 20 años Todos venían, no sabían a dónde venían Porque no tenían claro ni lo que era Argentina Ni lo que era Uruguay Ellos venían al río La Plata Venían a la nueva tierra Todos venían de hacía 300 años Venían, venían, venían Y todos se quedaban Entonces, la gente que había pobreza en las islas Dice que se empezaron como los españoles Como tal, italiano y español Y vinieron, bueno, se pobló el país casi con ellos Y se hizo muy amigo El abuelo Sabino con Don Viña Que traía varios hijos Y en un momento, dice que está En ese tiempo que estuvieron en ese barco Estancado ahí en ese lugar Todo es poco de boca a boca Pero sin tener muy claro Los relatos que hacían mi madre No los tenía bien claros tampoco Pero creemos que tiene certeza Porque era escuchado por la madre de ella Y por el padre Y Don Viña se vino a Rodríguez Estación Rodríguez a trabajar la tierra Que era lo que sabían hacer allá Arar tierra Porque los canarios sabían eso Y por algo después Se les catalogaba Estos canarios Acá creemos a veces Que el canario le decimos al nombre de campaña El canario porque Se le dijo a la gente que quería Nacir la canaria Y bueno Y Morán quedó en Montevideo Ese muchachito Entró ahí solito Después que lo que tenía Venían otros familiares Y empezó a trabajar en una bodega Era la changa que había Digamos, como se dice Que lo ponían descalzo A caminar entre las piletas Y a raíz de eso El abuelo Morán nunca Nunca en la vida Pudo tomar un trago A pisar la uva A pisar la uva Porque la pisaba en descanso Entonces él veía Como se sacaban los zapatos Y tal vez Algunos con las patitas Medias espesas Y se metieran en la pileta Y entonces Nunca pudo tomar vino El abuelo Sabino Con los años Tal vez cuando ya tenía Treinta años Treinta y pico Le salió un trabajo En Villa Rodríguez Mirá que Y lo que es el destino Lo que es el destino Que se iba a encontrar Con la familia Viña Empezó a frecuentar A la familia Y ya María La que él le había dicho En broma Te encargo a esa chiquita Ya era señorita Y ahí empezó A relacionarse Con esa familia Y se casó con María Y a la postre Fue el matrimonio Que te adoptó vos Irineo Porque viste Claro Se sabe En esos años Que pasó a tu padre Que se quedó sin la señora Teniéndote a vos chiquito Era común Que Otros matrimonios Era común Alguna otra familia Se sabe Igual te iba a adoptar Pero Como el destino Formó ese matrimonio Para que fuera Tu papá Irineo Después De crianza Así que Yo Lago de hermana de ella Y Hija de Los que se llevan al bebé Y me llamo Juanita En la película Muy bien ¿Usted? Yo Actuado de Ignacio Y soy más atropellado Y pasé muy bien La hora ¿Y vos? ¿Qué nombre? Fiorela Hermana mía Y dos de hijas También de las que se llevan al bebé O sea que Hermana de De Juanita De Juanita De Juanita Ahí está ¿Te gustó? Sí ¿Sí? La pasaste bien Muy bien Pecado Sí, perfectamente Muy lindo ¿Lo repetiría? ¿Cómo no? Sí, sí ¿Cómo no? Luis, yo también La pasaste bien Sí, la verdad que sí Es un poco emotivo Por demás Digo, si bien De saco alejado No es tan directo Como con ellos Pero es sangre De mi sangre también Y un poco Remover O sea, revivir Y lo que viene Era una cinta de fuego Galopando, galopando Green revuelta en llamarada Mi alazán, te estoy nombrando Trepó las sierras con luna Son los valles nevando Cien caminos anduvimos Mi alazán, te estoy nombrando Oscuro lazo de nieve Te quedó junto al barranco ¿Cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella andaría buscando? En el fondo de la vida Mi flamón para nombrar solito Se fue muriendo Mi caballo Mi caballo Mi caballo Mi caballo Mi caballo